Informativo NTR Zacatecas avala la creación de la Guardia Nacional Exponen mal manejo de centros de acopio Autorizan deudas para gasto corriente Montan abucheos contra mandatarios Vuelve Guaidó a Venezuela ¿Cómo está? Qué gusto que nos acompañe hoy, martes 5 de marzo de este año en curso 2019 Estamos listos ya para llevarle hasta sus hogares toda la información generada en el territorio zacatecano Así que la invitación es para que permanezca en sintonía durante la siguiente hora y se mantenga por supuesto bien informado También le recuerdo que a partir de este momento iniciamos un Facebook Live Nos conectamos a través de esta red social para invitar a todos nuestros seguidores a que nos sigan a través de Televisión Abierta en el 44.1 Nos puede ver también en el 644 de Star TV Síganos en horario diferido tanto en NTR Zacatecas.com como en YouTube en NTR TV Nos puede ver a la hora que usted llegue de trabajar, que descanse tranquilamente A esa hora usted nos sintoniza a través de este sitio en Internet o bien en YouTube Así que no hay pretexto para no estar coordinados y no estar en contacto directo con nosotros Por supuesto a través de Facebook nos puede dejar todos sus comentarios, sus sugerencias Y estar por supuesto en comunicación con nosotros porque usted sabe que para Informativo NTR su opinión es lo más importante Saludo también con muchísimo gusto a quienes nos escuchan a través del 90.1 de FM y el 1100 de AM Radio Cañón Allá en Los Cañones, en esta hermosa zona del territorio zacatecano Muchísimas gracias por escucharnos y bienvenidos Comenzamos con la información y Pepe Molina tiene todos los detalles del clima El día de hoy en la mayor parte del estado va a estar haciendo algo de calor Y es que aquí en Zacatecas la máxima está en 27 grados y la mínima en 9 Mientras en Guadalupe está en 27 la máxima y la mínima está en 10 Ahora vámonos hasta Fresnillo Allá va a estar haciendo un poquito más de calor ya que la máxima es en 28 y la mínima 11 grados En Jerez allá va a haber poquito más de calor y esto allá la máxima es de 30 y la mínima de 11 Ahora vámonos hasta la zona norte del estado Y es que allá en Concepción del Oro la máxima está de 25 y la mínima de 8 Ahí durante la tarde va a haber algo de nubes pero no se presentan lluvias Al igual que el Mazapila y la máxima es de 24 y la mínima de 8 Allá en Río Grande también la máxima es de 29 y la mínima de 10 En Sombrerete igual va a estar haciendo algo de calor Se van a presentar durante el día algo de nubes pero nada O algunos vientos nada más Y ahí la máxima es de 27 y la mínima de 8 Vámonos hasta el sur del estado y es que allá va a estar algo más de calor Como ya sabemos todos los días se han presentado algo de calor La máxima es de 29 y la mínima de 15 Esto allá en Cuchipila, en Tlaltenango Allá las temperaturas oscilan alrededor de entre 32 grados y 11 La mínima en Jalpe igual va a estar haciendo calor 32 la máxima y la mínima de 15 Al igual que en Nochislán allá 32 la máxima y la mínima de 13 Así que tome las precauciones, tome su sombrilla Para si va a salir a la calle y se proteja de los rayos ultravioleta La información que les tengo del clima Y bueno con esto concluimos nuestro Facebook Live Gracias a la gente que se conectó Y los invitamos para que nos vean a través de Ya lo sabe, tanto Televisión Abierta, Star TV NTR, Zacatecas.com O bien a través de YouTube en horario diferido Muchísimas gracias por su sintonía Y nos quedamos en Televisión Gracias a la gente que nos ve en Facebook Y continuamos con más información Vamos a hablar de los temas virales Que están en las redes sociales En el Tendis Tropic Adelante Pepe El gobernador Guerrero Héctor Astudillo Pues le llueve a Sobra Mojado Y es que el día domingo en una transmisión En Facebook, ahí en el municipio de Acapulco Pues se llevaron unos filtros De esos de los que aparecen en Facebook y todo Pues le pusieron unas orejitas de gato y unos bigotitos Allí el exgobernador purista Durante el acto público que se llevó allí en Acapulco Le pusieron estas orejitas como estamos viendo ahí Durante todo este discurso que se transmitió en vivo Allí el hecho le costó el trabajo a Iris Gómez Quien fue la encargada de las redes y medios del ayuntamiento de Acapulco Ella dijo que pues no fue ella quien realizó este acto Pero pues es la responsable de que se lleve a cabo esta situación Y miren nada más ahí estamos viendo las orejitas Como pues se las pusieron a este gobernador Oye pues Luego se ofende ¿no? Por ser figuras públicas En este caso personajes políticos Pero pues bastante chistoso Y bastante gracioso que se ve Pues sí, yo siento que fue un error de dedo Como lo mencionó a Iris que dijo Pues son filtros que a lo mejor mientras estaban utilizando el celular Le pusieron el filtro y se les olvidó quitarlo Que fue lo que ella respondió ¿Será? Pues ya no sabemos ahí Pero mira, otro video que está haciendo viral en redes sociales Es ya vemos ahí en Francia Como estas protestas de los chalecos amarillos Pues ahora fue este policía El que le roció gas pimienta a este discapacitado Ya estamos viendo, mira Ahí las imágenes Esta persona discapacitada Pues son los activistas Que ahí se estaban quejando Ahí vemos que hay una pequeña discusión entre el policía Y el señor que está en la silla Que le quiere que le regrese sus lentes Y en realidad ahí hubo una pequeña discusión Y este policía que no se los quiere regresar Le rocía de como Si nada, ahí vemos como la otra persona interviene Y le dice que se espere Que no, que aquí es lo que está haciendo Y ve nada más No, pues preocupante Sin lugar a duda este hecho Porque, bueno Sin duda tenemos que proteger a estas personas Que resultan vulnerables Si bien ellos están en una manifestación Y están en su derecho De expresar el pensamiento que ellos tengan Pues si la policía luego se excede ¿No? Como es este caso Sí, pues con una persona discapacitada todavía Pues no creo que hubiera sufrido algún Pues son Que dijera una agresión por parte de él Es una persona indefensa Como lo estamos viendo Y mira otro video que se está haciendo Pues que hizo viral ahí en redes sociales Y dio revuelo Fue este niño que al cruzar la calle Pues no vio que venía un automóvil Ahí esto fue allá en Rusia Ahí este niño casi lo atropellan Ahí vemos como se va a cruzar la calle El carro pues viene El conductor afortunadamente Pues logró esquivarlo El niño cae al piso Cruza la calle Y vemos que se soba nada más El hombro que no El codo disculpa Que no le pasó nada Y ahí un automóvil se acerca Ve al niño El chopper se regresa Y ve exactamente Que el niño pues afortunadamente Salió ileso de esto Pero ve nada más Yo creo que la mamá Sin duda O los padres de este niño Al ver estas imágenes Se les debió haber salido el alma Sin lugar a dudas Pero pues bueno Un milagro Aquí si un milagro Que este niño se haya salvado Porque quien sabe Si la hubiera librado De haber sido atropellado Así es Y mira otro video Que está pues ahí en redes sociales Ya sabemos que las mascotas Pues es el perro En realidad es el mejor amigo del hombre Y lo confirmamos Porque la reacción Que tuvo este perro Al ser salvado por un policía Pues vemos que Pues cumple todo Todas esas expectativas Que tenemos de los animales De que son los mejores amigos Y son agradecidos Porque vemos como este policía Al ver al perro Que está atorado Y que pues le está lastimando Porque grita de una forma Pues como te diré De dolor Pero mira No les platico más Vamos a ver el video ¿Y cómo voy a abrir la puerta? Se me ha faltado la llave Ah ya Ya Si con esto Si con esto Ahí vemos Belfin Nada más Como se le deja ir contento El perro al policía Que lo salvó Oye Oye sí La verdad que Escuchaba el llanto Y híjole Se te parte el corazón Pero bueno Me da muchísimo gusto Que esta historia Haya tenido un final feliz Y sobre todo Como tú lo comentabas El hecho de que Este animalito Se ve agradecido Con quien le salvó la vida Literalmente Y que bueno Fíjate A pesar De que se habla De que los animales No tienen alma No tienen sentimientos Pues fíjate que luego Pudieran ser hasta mucho más cariñosos Que un ser humano Todos estos videos Nos demuestran eso Que en realidad Son cariñosos Que tienen sentimiento Y pues por eso Son los mejores amigos Del hombre Gracias Pepe Continuamos con más información Y bueno pues Hablando justamente De temas nacionales Vamos a ir con Reforma Socioestratégico Del diario NTR Usted lo encuentra Encartado en el mismo Y la nota Que le voy a presentar A continuación Habla sobre Un tema preocupante Porque Los ya De por sí Endeudados Los municipios Del país Ahora están autorizados Para endeudarse más Estados y municipios Si pueden endeudarse Para pagar gasto corriente Aclaró ayer La Suprema Corte De Justicia Por mayoría de votos El Pleno de la Corte Avaló el artículo 35 De la Ley de Deuda Pública De Chihuahua Reformada en 2016 Que en algunos escenarios Si permite contratar deuda Para pagar gasto corriente Lo que la Constitución Federal Prohíbe Por regla general La mayoría de ministros Estableció Que la reforma De 2015 Al artículo 117 De la Carta Magna Abrió la posibilidad Que los gobiernos locales Puedan financiar Necesidades urgentes De liquidez Mediante créditos De corto plazo Como excepción A la regla De que el endeudamiento Solo puede ser Para inversiones productivas Estados y municipios Podrán contratar Obligaciones Para cubrir Sus necesidades De corto plazo Sin rebasar Los límites Máximos Y condiciones Que establezca La ley general Que expida El Congreso De la Unión Señala El artículo 117 Agrega Que estos créditos Cuya vigencia No puede ser Mayor de un año Tendrán que liquidarse A más tardar Tres meses Antes del final Del periodo De gobierno Sin que en dicho Periodo Se puedan Contratar Nuevas deudas Más información En Reforma NTR TV Y bueno Pues ahí estuvo La nota Reforma Y hoy Me acompaña En este espacio Eric Dávila A quien le doy la bienvenida Estará conmigo Participando En la interacción Para presentarle a usted Toda la información Y tiene para usted Notas nacionales Adelante Eric Muy buenas tardes Muy buenas tardes Liliana Y un saludo a todo Nostro teleauditorio Que nos está sintonizando A través de los diferentes Canales De NTR TV Y nos vemos Con la información Nacional Pues fíjese Con el tema De los agucheos Esto tiene que ver Que ya Algunos políticos Se están quejando Sobre este tema Pues resulta Que los actos presidenciales En los estados Se han convertido En escenario Para atacar A gobernadores O la oposición Bajo la logística Del gobierno federal Y la coordinación De líderes De Morena Para la movilización De personas Los agucheos Aparecen Cuando toma la palabra El gobernador El fin de semana Circuló En Hermosillo Un documento Que fue también Atribuido A Morena Que incluye Instrucciones Para que los asistentes Aguchen A funcionarios Estatales Y aplaudan Al mismo presidente De la república El documento Fue emitido Por voceros De gobierno federal López Obrador Rechazó Que las acusaciones Fueran instrumentadas Por su administración O por el partido De Morena En más información Le platico Que bueno Seguramente usted Se acuerda Del escándalo Protagonizado Por el ex candidato A presidente De la república Ricardo Anaya Este escándalo Que se dio En la procuraduría General de la república Porque supuestamente Él cometió Un delito Que se le imputó Antes de que arrancara La campaña Proselitista De 2018 Pues el Ex candidato Presidencial Fue exonerado Fechado El 28 de noviembre Dos días antes De que concluyera La gestión De Enrique Peña Nieto El expresidente Del caso Que golpeó Las aspiraciones Del político Queretano Consignó La definitiva Absolución No existen Son datos De pruebas Suficientes Aún de manera Circunstancial Que permitan Acreditar El hecho Con apariencia De delito De operaciones Con recursos De procedencia Ilícita Según el expediente Al que tuvo acceso El diario Reforma Suscrito Por el Subprocurador Especializado En investigación De delincuencia De delincuencia Organizada Alonso Israel Lira Salas Y en otros temas También muy importantes A nivel nacional Esto tiene que ver Con los combustibles Pues les comento Que el gobierno No tiene en la agenda Una estrategia definida Para atender El abasto De gas En el país De los 20 campos Descubiertos Y que serán La apuesta De Pemex Para este año Solo Ixachi Tiene potencial Productivo En gas Pero no lo suficiente Para las necesidades De la demanda actual Además Tras la cancelación De las rondas Petroleras 3.2 Y 3.3 Se limitan Aún más Con los recursos Para producir gas Alertaron expertos México importa 66% De gas natural Que consume Del cual 80% Proviene De Estados Unidos Pues pese A las amenazas Ya en información Internacional Que le hicieron Llegar A Juan Guaidó Quien es El presidente De la asamblea nacional Reconocido como Mandatario interino Por más de 50 gobiernos El volvió A Venezuela En un vuelo comercial Por el aeropuerto Internacional De Maiketía Caracas Esto tras desafiar A Nicolás Maduro Con su salida Hace más De una semana Pese a tenerlo Prohibido Por la justicia Guaidó Dijo Que los amenazaron Pero sigue Dando la cara A Venezuela Luego de celebrar Su retorno al país Hecho que consideró Como una pequeña victoria Y reiteró Que sigue adelante Y no hay miedo Tras su arribo Guaidó Se trasladó De inmediato A la plaza Alfredo Sadel En el este de Caracas Escoltado Por media decena De diplomáticos Donde se esperaban Miles de seguidores Vestidos con camisetas Blancas Y portando banderas Venezolanas Maduro no realizó Declaraciones al respecto Y de Venezuela Nos trasladamos Hasta Estados Unidos Donde el Capitolio Les comento Que está listo Para rechazar La declaración De emergencia Con lo que Donald Trump Planea construir El muro fronterizo Con México Donald Trump Senador Perdón Donald Trump Pau Senador republicano De Kentucky Anunció Que respaldará Una resolución Para bloquear La medida Del presidente Con lo que Se convirtió En el voto 51 Necesario Para aprobarla El senador Planea unirse A la Cámara Baja En repudio A la Internación De Donald Trump Para recortar Apoyos De otras áreas Del gobierno Hasta reunir Los 8 mil millones De dólares Que considera Para construir Esta Valla Y bueno Vamos a seguir Con temas nacionales Pero ahora Nos vamos hasta Inglaterra Porque se cumplen Hoy 50 años Específicamente De la ceremonia De aniversario Por la que se otorgó Oficialmente A Carlos El título De príncipe de Gales Que ostentan Desde hace siglos Todos los herederos De la corona británica En el castillo De Caetnarford En Gales Un joven de 20 años Se arrodilló Ante su madre Y recibió De ella La espada La corona El anillo El cetro de oro Y el manto de seda Y armiño Y juró lealtad A la reina Y al pueblo Gales Desde entonces Se ha convertido En el heredero Que durante más tiempo Ha poseído Una distinción Sin embargo La celebración Se ha visto nublada Por las revelaciones Fruto de una investigación Internacional En la que ha participado El diario The Guardian Que según informa Sobre una organización Sin ánimo de lucro Presidida por Carlos de Inglaterra La fundación Del príncipe Para obras caritativas Que ha recibido Donativos De una compañía En un paraíso fiscal Utilizada para canalizar Grandes sumas De dinero Desde Rusia Y nos vamos Hasta Roma Al Vaticano Donde el Papa El Papa Anunció Que el Vaticano Abrirá El próximo año Sus archivos Secretos Que contienen Documentos De la época De la segunda guerra mundial Y del controvertido Papado De Pío XII Los archivos Cubren los años 1939 Y 1958 Y constan De varios cientos De miles De cartas Telegramas Y discursos Los críticos De Pío Dicen que no hizo Lo suficiente Para combatir Públicamente El ascenso Del fascismo En Alemania E Italia Sus partidos Afirman Que trabajó Diligitamente Tras bambalinas Para salvar A los judíos Del holocausto Francisco Al anunciar La apertura De los archivos Dijo que Las críticas Al Papa Pío XII A veces Habían sido Exageradas O basadas A perjuicios Pero dijo Estar seguro De que las Investigaciones Históricas Serían Y objetivas Sobre cómo Evaluó Bajo la luz Correcta Vámonos Informativo 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 NTR Información Diversión Tradición Noticias Música Temas de interés Veracidad Crítica Somos Somos La televisión Sacatecana Somos NTR TV Vive bien informado Con los acontecimientos Más oportunos Que se presenta Informativo NTR Las noticias Más impactantes Al momento Presentadas Por Liliana Borda Y Pepe Molina Así como Un grupo De profesionales Informativo NTR De lunes a viernes Dos de la tarde En México 6 de cada 10 niños Han sufrido violencia En su hogar Golpes Gritos Humillaciones Y abandono Sin embargo Muchos castigos Violentos Hacia niñas Y niños Pasan desapercibidos Por eso es que Te compartimos Las siguientes Recomendaciones Para educar Sin violencia 1 Establece los límites Claros Para niños Y adolescentes 2 No actúes Desde el enojo Conserva la calma 3 Sé firme Al decirle A los niños Y adolescentes Qué esperas De ellos Qué deben hacer Y quién no 4 Hazle saber Que sus actos Tienen consecuencia 5 Si actuarán Incorrectamente Suspende Por un tiempo Determinado Algo que les guste Y explica El por qué Estuvo mal Lo que hicieron 6 Refuerza con palabras Sus conductas positivas Disciplina Tus hijos Sin golpes Premia sus esfuerzos Esto ayudará Su desarrollo Y autoestima NTRTV El Chef Almaguer Tiene para ti Las mejores recetas Que harán la delicia De tu mesa No te pierdas Los secretos Y tips Para que tu comida Favorita Tenga el toque Perfecto Déjate seducir Por los sabores De la comida Gourmet Y tradicional Que están De rechupete NTRTV La bandera La bandera es uno De los símbolos Que dan identidad A la patria Junto al escudo Y el himno nacional El 24 de febrero De cada año Se celebra Al lábaro patrio La bandera mexicana Es un símbolo Construido Desde la independencia Y con el establecimiento De los gobiernos Del país Desde 1823 Se definieron Los tres colores Vigentes Hasta ahora Verde Blanco Y rojo El águila real También ha estado Con diferentes poses Y plantas NTRTV Los ecos del jazz Y todas sus formas Musicales Con los artistas De renombre Y la historia De este complejo Género musical Los podrá disfrutar En Y de noche jazz Favorito de muchos No se pierda Una hora de blues Todos los lunes A las 21 horas NTRTV La automedicación Puede traer Repercusiones Que lamentar No lo hagas Si estás enfermo Consulta a tu médico Especialista Además de los daños Que puedes causar A tu hígado Riñón Estómago Y otros órganos Cruciales de tu cuerpo Puedes provocar Resistencia A virus y bacterias Además de los efectos Secundarios Que incluso podrían Causar tu muerte Sé consciente No te automediques Consulta a tu médico Informativo NTR Estamos ya de regreso En Informativo NTR Yo le agradezco Que continúe con nosotros Si tenemos información De los espectáculos Se lo presento a continuación La Voz México Llega a Azteca Y con él Belinda Lupillo Rivera Ricardo Montaner Y Yair Alberto Ciurana Director general De canal Presentó a los coaches Con un mensaje A cada uno También explicó Por qué se decidieron Por Belinda Como son tres hombres coaches Decidimos Que debería haber Una mujer Su conducción Tiene cierta frescura Que contribuye Al programa Aún no se ha confirmado Cuando arrancarán Los 42 programas Que integran La Voz Pero Ciurana Dijo que en la recta final Se estrenará Una edición Para adultos mayores Desde la pasada edición De los premios Oscar Corrió la noticia De que el famoso Productor Y director de cine Steven Spielberg Estaba planeando Que películas como Roma No llegaran A los Oscars Spielberg Pretende hacer Que las plataformas Como Netflix No tengan oportunidad De ser consideradas En los premios Lo que pondría en riesgo A muchos cineastas Independientes La plataforma Streaming No quiso quedarse callada Y recientemente Respondió Al productor Nos encanta el cine Aquí hay algunas cosas Que también amamos Acceso para personas Que no siempre pueden pagar O viven en ciudades Sin salas de cine Dejar a todos En todas partes Disfrutar de los lanzamientos Al mismo tiempo Dar a los cineastas Más formas De compartir su arte El actor Johnny Depp Interpuso una demanda Por difamación Contra su exesposa Y exige una indemnización De 50 millones de dólares La demanda sostiene Que las continuas acusaciones De la actriz Amber Heard Sobre violencia doméstica Son categórica Y fehacientemente Falsas Además Se agrega Que Depp Ha sufrido Pérdidas económicas Debido a las acusaciones Incluyendo la pérdida De su papel Como el capitán Jack Sparrow En la saga De Piratas del Caribe El tenor Plácido Domingo Junto a una decena De cantantes De ópera Y música pop Bailarines Y la orquesta Filarmónica Del estado De Jalisco Participaron En un recital Benéfico De la fundación Real Madrid Alrededor de 10.000 Personas Acudieron al concierto Plácido en el alma En homenaje Al cantante De ópera Productor Y director De orquesta Español Que se llevó A cabo En el municipio De Zapopan El pasado 3 de marzo El espectáculo Pero fue un carrusel De géneros musicales Que navegó De la ópera A la música popular Pues bueno Ahí estuvieron Los espectáculos Gracias a Elena Berumen Y bueno Si sin lugar a dudas El tema De la semana Del fin de semana Fue este evento Plácido en el alma Que se llevó a cabo Allá en Guadalajara Jalisco Específicamente En Zapopan En donde bueno Ya usted lo veía Plácido Domingo Se lució Con invitados especiales Y con un concierto Que definitivamente Valió mucho la pena Y bueno Vamos a continuar Entonces con información Local Vamos a hablar De la nota principal Del diario de NTR Seguramente usted ya Tuvo la oportunidad De leerla Ya sea a través Del diario O bien de manera digital En NTR Zacatecas.com Habla sobre la aprobación En nuestro estado De la Guardia Nacional Zacatecas se convirtió En la sexta entidad De la república En avalar la minuta Para la creación De la Guardia Nacional Aprobada por la legislatura Del estado Con 25 votos a favor Cero en contra Y cero abstenciones Destaca que la minuta Llegó al Congreso Local el 1 de marzo En la discusión Del dictamen Hablaron a favor Representantes De las fracciones De los partidos Movimiento Regeneración Nacional Del trabajo Verde Ecologista De México Encuentro Social Y Revolucionario Institucional Coincidieron en que La nueva corporación Es la mejor opción Para combatir Los niveles de violencia Que se viven En Zacatecas Y que ayudará Para reintegrar El tejido social En tribuna Omar Carrera Pérez Advirtió que ya no Debe haber simulación En el combate A la delincuencia Y reconoció que Aunque no será fácil El instrumento Propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador Beneficiará al estado En la sesión ordinaria De este lunes Cuando se subió La principal propuesta Del gobierno de México Contra la inseguridad Faltaron a la sesión Cinco diputados locales Carolina Dávila Ramírez Y Lisbeth Márquez Álvarez Del PRI Eduardo Rodríguez Ferrer Y Juan Mendoza Maldonado Del PRD Y Raúl Ulloa Del PES Más información En el diario NTR La información a detalle En el diario de NTR Y también en NTR Zacatecas.com Y vamos a seguir Con un tema Del cual estamos Dando seguimiento Y es que se trata De Salvador Constantino Ruiz A quien por cierto Más adelante Tendremos en entrevista Quien es el titular De la Procuraduría Estatal De Protección Ambiental Él informó Que a raíz del reportaje Publicado este lunes Por el diario de NTR Se va a realizar Una investigación Que incluye análisis De suelos y agua En las áreas afectadas Por Grupo Modelo Al preguntarle Sobre la sospecha De algunas organizaciones Respecto De que Grupo Modelo Otorga dádivas A los laboratorios Con los que La Procuraduría Tiene convenio Para realizar análisis De agua y suelo Constantino Ruiz Expuso que está Abierto a que se audite A las instancias Correspondientes Es decir La Secretaría del Agua Y Medio Ambiente Y la Comisión Nacional del Agua El funcionario afirmó Que no existía Ninguna denuncia formal En contra de la cervecera Sin embargo Se elaborará De oficio Un proceso de inspección Que tomará Alrededor de Diez días hábiles Mismos En los cuales Nosotros estaremos Muy pendientes De que se cumpla A cabalidad Más adelante Vamos a hablar De este tema Ya Nos vamos a extender Un poco Porque sin duda Es un tema Preocupante Para Zacatecas Y ahora Le platico Que el día de ayer Se llevó a cabo El traslado De más de 200 reos De El Cerezo Allá en Cieneguillas Fueron un total De 267 personas Privadas de su libertad Que estaban internas En el Centro Regional De Reinserción Social De Cieneguillas Y fueron trasladadas Al Centro Federal De Readaptación Social 18 En Ramos Arispe Coahuila Lo anterior Para cumplir Con el Plan Nacional De Paz y Seguridad 2019-2024 Ismael Camberos Hernández Titular de la Secretaría De Seguridad Pública Explicó que al ser Personas sentenciadas Por delitos Del orden federal El Gobierno Nacional Estaba obligado A dar un apoyo económico A los estados Para que fueran atendidos En sus centros penitenciarios Al iniciar La nueva administración Pero se decide No enviar Esos recursos Y cada entidad Debía intervenir En la manutención Es por ello Que se hace Este traslado Hablemos ahora Del gobernador Del estado Alejandro Tello Cristerna Quien tuvo una reunión O sostuvo una reunión Con el subsecretario De infraestructura Del gobierno federal Pedric Escalante Sauri Para analizar Los proyectos En materia de Infraestructura Carretera Programados para Zacatecas En 2019 Mediante un comunicado De prensa Se informó Que la reunión Tuvo lugar En el despacho Del mandatario En Palacio de Gobierno Donde Tello Cristerna Insistió Ante el funcionario Federal Su exigencia De que se destinen Recursos Para ampliar A cuatro carriles La carretera Zacatecas Aguascalientes De esta manera Explicó Que esta es una obra Que los zacatecanos Exigen Por lo que Plantearon Varias alternativas Para que el proyecto Se realice Ya sea mediante Una ampliación De la carretera Actual O bien Se construya Otro tramo Y bueno Hablando De otros temas Le platico Que ayer Hubo manifestaciones Bueno ya sabemos Que el COBAES Está en huelga Pero también Hubo manifestaciones Por parte De otro sindicato Fueron trabajadores De diversas dependencias Descentralizadas Del gobierno E integrantes Del sindicato Independiente De trabajadores Del estado De Zacatecas Quienes tomaron El edificio Del instituto De seguridad Y servicios sociales De trabajadores Del estado De Zacatecas Del Issste Pues En conformidad De que se vendan Bienes y muebles Pertenecientes Al instituto Los manifestantes Informaron Que la mesa directiva Del Issstezac Planea vender La reserva técnica Que máximo Durará dos años Por lo que a largo plazo No se resolverá Que el fondo de pensiones Se sostenga Los trabajadores Dijeron que no quieren Dar por hecho Una venta de inmuebles En tanto no se aclare Dónde han quedado Tantos millones De pesos Que han ingresado Al Issstezac Y que ahora El instituto Se encuentra En crisis Del pago De pensiones Hemos hablado Mucho En este espacio De energías Alternativas Hoy es un día Importante En este tema Porque hablamos Justamente De energías Que pueden mejorar Muchísimo El mundo Sobre todo Con el tema Del cambio climático Con simples acciones En casa Como el uso De focos LED Calentadores solares Reguladores Para aparatos Eléctricos Entre otros Se disminuye El impacto Que el uso De energía Eléctrica Genera Al medio ambiente Así lo explicó Guadalupe López Marchant Titular De la Secretaría De Desarrollo Urbano Vivienda Y Ordenamiento Territorial Hoy Se conmemora El Día Mundial De la Eficiencia Energética Que tiene el propósito De que la población Reflexione Sobre el uso De esta Frenar el cambio Climático Y desarrollar Sociedades Sostenibles La secretaria Expuso Que para Cambiar A un modelo De eficiencia Energética Es necesario Que desde La vivienda El trabajo Y los gobiernos Se implementen Energías renovables Incentivar El reciclaje Disminuir Los productos Contaminantes Y crear Políticas Para un transporte Público Menos dañino Para el ambiente Uf Vaya Que en Zacatecas Necesitamos Este cambio En el transporte Público Con esta información Hacemos una Segunda pausa Comercial Pero al regreso No le cambio Y ahora tengo una Entrevista Por más interesante Además Información regional Ya volvemos Informativo NTR El serpentario La mesa de análisis Y opinión De NTR Que lo que Se dice En el serpentario En el serpentario Se queda NTR TV Tú puedes dar El mejor regalo ¿Sabías que un solo Donador es capaz De salvar a nueve Personas? Dona tus órganos Y brinda así Una esperanza De vida Tiende la mano A alguien Brindales la oportunidad De vivir La bandera Es uno de los símbolos Que dan identidad A la patria Junto al escudo Y el himno Nacional El 24 de febrero De cada año Se celebra Al lábaro Patrio La bandera Mexicana Es un símbolo Construido Desde la independencia Y con el establecimiento De los gobiernos Del país Desde 1823 Se definieron Los tres colores Vigentes Hasta ahora Verde Blanco Y rojo El águila real También ha estado Con diferentes poses Y plantas NTR TV No está chido No está chido ¿Puedo probar? No está chido Permitir que tu hijo Beba alcohol No está chido Consejo de la comunicación Voz de las empresas El cambio climático Ya está aquí Es momento De hacer algo Por el planeta Tomemos en nuestras manos La decisión De cambiar el entorno Y dejar un mejor hogar A las nuevas generaciones Planta un árbol Y contribuye A reducir Las emisiones De gases Generadoras Del efecto invernadero Causante Del calentamiento Global Planta un árbol Hoy Y genera Un cambio global En el conteo Siempre a la vanguardia Para llevarte El top 10 De los éxitos Que hicieron época Y los que suenan Con todo en la radio No te aburras Hazte acompañar Del conteo Los viernes A las 12 del día NTR TV Cuida a tus niños Protege a tu familia Si tienes niños pequeños No los descuides Ni un momento No permitas Que menores salgan Solos de casa O permanezcan Fuera de la supervisión De un adulto Enséñale De los riesgos De platicar Con extraños Y de alejarse De ti Ten presente Que los niños menores Son más vulnerables En un instante Puede ocurrir Una desgracia Y la mejor manera De evitarla Es la prevención Tus hijos Son tu responsabilidad Cuídalos Continúa con nosotros Sigue nuestra transmisión A través del canal 44.1 De Televisión Abierta En el canal 644 De Star TV Y en el canal 11 de Wizz En Facebook Twitter Y YouTube Nos encuentras como NTR TV Comunícate al teléfono 9220661 O mándanos mensaje A través del WhatsApp 492 146 3549 NTR TV En NTR Nos esmeramos Por ofrecerte lo mejor Por ello Contamos con lo más innovador En equipo tecnológico Además de personal Con la mayor experiencia Para llevar hasta tu hogar La mejor programación NTR TV NTR TV Somos tu apoyo Somos tu respaldo Realmente si lo necesito Principalmente Para mi medicamento Somos tu enlace Con las autoridades La queja principal De los usuarios Es quejarse Del maltrato Aquí encontramos La respuesta Que buscas Y pues Ella ocupa Ya sus pañales Eventualmente Y pues ahí se le hace Una aclaración A ver si nos pueden ayudar Denuncia NTR Aquí Tu voz Si se escucha Cuida a tus niños Protege a tu familia Si tienes niños pequeños No los descuides Ni un momento No permitas que menores Salgan solos de casa O permanezcan fuera De la supervisión De un adulto Enséñale de los riesgos De platicar con extraños Y de alejarse de ti Ten presente Que los niños menores Son más vulnerables En un instante Puede ocurrir Una desgracia Y la mejor manera De evitarla Es la prevención Tus hijos Son tu responsabilidad Cuídalos La Cruz Roja Es una institución Humanitaria De asistencia privada Se dedica A prevenir Y aliviar El sufrimiento humano Lo hace Fomentando Una cultura De autoprotección A través De la acción voluntaria Sus valores son Humanidad Imparcialidad Neutralidad Independencia Voluntariado Unidad Y universalidad La Cruz Roja Existe en México Desde 1910 Desde entonces La Cruz Roja Mexicana Colabora en salvamento Y auxilio Ante catástrofes naturales Hechos bélicos Accidentes Y emergencias De toda índole Lo hace de manera altruista Para su funcionamiento Cuenta con el apoyo De las aportaciones Voluntarias De los mexicanos Durante las campañas De donación Que anualmente Se realiza Para cualquier Percance La Cruz Roja Mexicana Responde al llamado En el teléfono De urgencias 911 La nota más caliente Solo está en NTR Deportes Revive los momentos Más candentes De las disciplinas Que roban cámara El fútbol El básquetbol Y lo mejor Del deporte local Nacional E internacional No te pierdas Las notas De tus deportistas Favoritos En NTR Deportes NTR TV De visita En la Ciudad De México Lleva tu itinerario Acompaña a Antonio Robes En escape NTR TV Que te muestra Los lugares Más atractivos De esta urbe Y los que están En boga Conoce de su gastronomía Y la magia De sus lugares Históricos Déjate sorprender Y escápate NTR TV Informativo NTR Ya estamos de regreso En Informativo NTR Qué bueno que siga con nosotros Y como se lo adelantaba Antes del corte Tenemos una entrevista Esta tarde Con Salvador Constantino Ruiz Titular de la Procuraduría Estatal ¿Verdad? De Protección Ambiental Ya tuvimos una entrevista Un acercamiento contigo A través de la nota Que presentamos hoy En el diario De NTR Pero muchas gracias Por acompañarnos en este espacio No, al contrario, Lili Muchas gracias por la invitación Un saludo a todo tu auditorio Un tema controversial Porque bueno Nuestro compañero Claudio Montesioca Presenta un reportaje amplio Sobre el tema De Grupo Modelo Y las afectaciones Que se tienen Con muchas posturas En donde la realidad Es que sí hay una afectación Severa Sobre todo con el tema Del agua ¿Qué tiene que decir La prueba al respecto? Bueno, este Nosotros analizamos El reportaje Que salió en el medio De comunicación De con ustedes Lo seguimos Muy de cerca Todas las noticias En general De medio ambiente Bueno, el tema principal Que usted denuncia En este medio De comunicación No deja de ser Una presunción De un medio De comunicación En el sentido De que da una opinión De que existe Posiblemente De un problema De un problema De contaminación La Procuraduría De protección Al ambiente Fue creada Por el señor Gobernador Mediante un decreto El 31 de diciembre De 2016 En el que nos da La facultad A nosotros Como una procuraduría De ser el ente Vigilante De la aplicación De las normas Ecológicas O de medio ambiente En el estado De Zacatecas Anteriormente No existía una procuraduría Es de nueva creación Fue en base Al contrato Que firmó El gobernador Cuando fue candidato Para todos los zacatecanos De que tenía Que debía tener Una institución En ese sentido La instrucción Del gobernador Alejandro Tello Cristerna En la procuraduría Es de realizar Todas las inspecciones Necesarias No solamente A las grandes Personas Morales También a las personas Morales oficiales Y a cualquier particular Que pueda Tener un agente Contaminante En este sentido En esta situación Nosotros platicando También con el secretario El ingeniero Luis Fernando Maldonado Moreno Que es la cabeza Del sector De medio ambiente Decidimos Hacer una inspección Ordinaria El día de mañana En este grupo Cervecero ¿Qué es lo que vamos A revisar principalmente? Bueno La legislación Aplicable en el estado De Zacatecas Nos da cierta competencia No toda la materia Ambiental Es competencia Del estado O de la entidad Federativa Que vamos a realizar Mañana Una inspección Ordinaria En el cual Vamos a hacer Una primera Una inspección Documental De todos los permisos Que pueden tener En el ámbito estatal Como la generación De residuos De manejo especial Su estudio De impacto ambiental El destino O las caracterizaciones Principalmente Del agua Que es competencia estatal Y sobre todo Algunas Situaciones Que ellos pueden tener En competencia Ambiental federal Te explico La compañía cervecera La corona Maneja un tema De concesión federal Por el uso Este que tiene Del agua Esta concesión federal Como su propio nombre Lo indica Lo otorgó Una instancia federal Que en este caso Fue con agua La entidad zacatecana O el gobierno Del estado Está impedido Este competicionalmente Para ver el tema De esta concesión Porque es un Destino Este de un agua De uso federal La vamos a solicitar Mañana Pero nosotros No podemos realizar Ninguna adecuación A este tema Porque es una Concesión federal Al final hay una ley De aguas federal Que establece Esta situación Pero que más Vamos a realizar Nosotros Vamos a solicitar Las caracterizaciones De emisiones A la atmósfera De suelo Y subsuelos Es importante Decirle a los zacatecanos Que la Procuraduría De protección al ambiente En base a la instrucción Del gobernador Alejandro Tello Es revisar Todas y cada una De las industrias En el estado De Zacatecas Tan es así Que hemos montado Operativos Actualmente hay compañeros En Sombrerete Hay compañeros También en Jalpa Revisando Todas las empresas ¿Qué revisamos De las empresas? La competencia estatal Su manejo Y destino final De los residuos De manejo especial Que nos establece La propia legislación Sus estudios De impacto ambiental Y aquellas situaciones De contaminación Que puede haber En suelo Subsuelo Y sobre todo En el destino final Del agua Si no es competencia federal Nosotros por instrucción Del gobernador Y sobre todo También del propio secretario Que es la cabeza Del sector Estamos realizando Los procedimientos Sobre todo De una manera Sustantiva Y adjetiva Respetando Los derechos humanos De las personas Que es esto Que esté el acto Fundado y motivado Que tengan ellos Su vista En su objetivo Y en el alcance De la propia visita La propia legislación Nos establece plazos Un plazo esencial Es de que nosotros Mañana vamos a hacer Nuestra primera inspección Y la ley Les concede Diez días hábiles Para poder ellos Destruir la presunción Que nosotros estamos buscando ¿Cuál es la presunción? La que ustedes Ustedes determinaron En su medio de comunicación De que presumiblemente Hay efectos de contaminación En el destino Del agua Subsuelo Suelo Y emisiones De la atmósfera Y en caso de que Este supuesto Y esta investigación Que hizo Nuestro compañero Fuera positiva Y que realmente Si se esté dando Este hecho De contaminación Si puede Entonces La prueba Tener injerencia En este tema Si, sí Lógicamente Si vemos por ejemplo Una empresa Que maneja Residuos peligrosos Que son corrosivos O que son inflamables Y que no es competencia De la procuraduría Nosotros La ley Nos obliga A darle vista A la instancia Este correspondiente Que puede ser En este caso La profepa Aquí la delegación De Zacatecas Si vemos Una situación De contaminación Y que la ley Adjetiva y sustantiva De medio ambiente Nos da nosotros La competencia Le hacemos El procedimiento ¿Qué puede pasar El día de mañana? Por ejemplo Que no tengan Un permiso Este establecido Por la secretaría La ley Nos da La posibilidad De darles 10 días Para que lo puedan Conseguir Si no lo consiguen En esos 10 días A través De su garantía De audiencia Nosotros podemos Hacerle una recomendación Que puede ser A través De una sanción O una multa económica Dependiendo El asunto Que se pueda encontrar O el asunto De contaminación Ahorita Sería muy aventurado Establecer Un tipo de sanción Porque no conocemos En esta indicación Decirle a la ciudadanía Que actualmente Nosotros como procuraduría No tenemos Una denuncia formal En contra del grupo Del grupo modelo En este particular Nosotros En base a nuestra Normativa En base a la legislación Aplicable Podemos establecer Inspecciones De una manera ordinaria O de una manera Extraordinaria ¿Cada cuando se realizan Estas inspecciones? Tenemos el operativo De manera permanente Estamos revisando Principalmente Las industrias Que se encuentran En la zona industrial Tanto de Guadalupe Como de Calera Las de Río Grande Y las de Frenillo Es una instrucción Total y cabal Del señor gobernador Que nosotros Estamos atendiendo Por darte un número El año pasado Nosotros recibimos Más de 80 denuncias No solamente De contaminación Sino también A lo mejor De tala de árboles Algunas de maltrato animal Que nosotros De acuerdo a la legislación Aplicable Las canalizamos A la instancia Este correspondiente Pero esta situación De las inspecciones Es de una manera Ordinaria Que tenemos Dentro de la procuraduría En el sentido De que es Nuestra obligación Dar a conocer Estos resultados Y sobre todo Que la población Sepa Que las industrias O las empresas Manufactureras Que tenemos varias Aquí en el estado Realmente cumplen Con la legislación Este ambiental Del estado de Zacatecas Y bueno Ahora sí que aclarado El punto Como tú lo comentabas La procuraduría La PEPA Ha sido una procuraduría De reciente creación Digámoslo así Entonces al momento De que tú llegas Como titular En esta Procuraduría estatal ¿Qué detectas Que ha sido El problema O que es el problema Más apremiante Sobre todo En protección Al ambiente Para Zacatecas Bueno este Mira El gobernador Creó la procuraduría En el 2016 Empezamos nuestras funciones En el 2017 Como un órgano Desconcentrado De la Secretaría Del Agua y Medio Ambiente ¿Qué queremos decir Con esto? Que tenemos Una independencia Jurídica en las decisiones Pero pertenecemos Administrativamente A la Secretaría Pero nos da Una libertad De acción Y de jurisdicción A nosotros El secretario Este Ha sido muy respetuoso De nuestros procedimientos Es el primero Que los Que los avala En ese sentido Él no se mete En estas determinaciones De con nosotros Porque el propio Decreto establece así ¿Cuál es el asunto Principal que nosotros Tenemos O que nos hemos enfrentado? Bueno Es una procuraduría De nueva creación Se estableció el decreto Se tienen los reglamentos Y sobre todo La concientización Hacia la gente Del cuidado Este de las normas Ambientales Además El propio gobernador Nos dio la instrucción De crear un programa De certificación ambiental Anteriormente Aquí en el estado De Zacatecas Como no existía Un órgano vigilante Este La profepa Que es el órgano Este Nuestro Par En materia federal Ellos tienen Sus programas De certificación En el cual Invita a las empresas A que se autorregulen En sus procedimientos Y en el respeto Del medio ambiente Nosotros En la instrucción Que recibimos De parte del gobernador Y que está Este Hay que ser muy claro En esto En su plan estatal De desarrollo En su punto número 4 O en su eje 4 Como se puede determinar Establece una política Transversal Del respeto Del medio ambiente Para los zacatecanos En esa indicación Nosotros hemos Delineado Un programa De certificación Ambiental En el que Se lo estamos Dando a conocer A las industrias En que ellos Se autorregulen Que esta autorregulación Sea en base A la normativa estatal Del estado de Zacatecas Con plazos De hasta dos años De una autorregulación No quiere decir Que en estos dos años Nosotros no podemos Realizar una inspección Es únicamente Un programa De autorregulación Que nosotros Certificamos De una manera Documental De una manera Física De una manera Técnica Sobre todo Sus procesos De producción Que sean Amigables Con el medio ambiente Del estado de Zacatecas Hemos establecido Este programa De certificación Está a la vista Inclusive Hemos tenido reuniones Con diferentes compañías Este A lo largo Del estado de Zacatecas Inclusive El grupo modelo Conoce Este programa De certificación Y este Y vamos a En días próximos A firmar El convenio De colaboración Yo le hago Un llamado A la ciudadanía Que seamos conscientes Con el tema Del medio ambiente Es un tema Este central Es una política Transversal Del gobernador Alejandro Tello La propia Secretaría Del agua Y medio ambiente Ha establecido Este programas Sustantivos Como un día Sin plásticos En Zacatecas Este El día No utilizar Popotes Este De consumo mínimo Que lo utilizamos Diez minutos Y este Y al final Se degradan Muy difícilmente Y a la par Nosotros Las bolsas de plástico También nos falta Empujarle ahí ¿Verdad? Y a la par Nosotros Como la Procuraduría Hemos establecido Dos programas Sustantivos Nuestras instalaciones Están en el Ecoparque Centenario Es un área natural Protegida del estado De Zacatecas ¿Qué quiere decir con esto? Que esa área es un pulmón De los zacatecanos Y estamos dando En adopción Hectáreas Para la iniciativa privada Tenemos actualmente Cuatro convenios De colaboración Con industrias Este principalmente Que adoptan el ecoparque Como un pulmón De los zacatecanos Y otro programa Institucional Que hemos adoptado Con los municipios Es la de Yo limpio mi calle Muchos problemas De contaminación Y de salud Empiezan desde la casa Desde el barrido Este manual que tenemos Educación ambiental Educación ambiental Salvador Desafortunadamente El tiempo en TEL Es muy breve Tenemos pues Muchísimos temas ¿No? El impuesto ecológico También ahí Se quedó pendiente Pero bueno Esperamos que nos puedas Volver a acompañar En alguna otra ocasión Nosotros estamos A la orden Un gusto Estar aquí Estar aquí en tu programa Que es muy Seguido por la ciudadanía Y estamos aquí A la orden Muchas gracias Salvador Constantino Ruiz El titular de la Procuraduría Estatal De la Protección al Ambiente Así que muchas gracias Te agradezco mucho Y nosotros continuamos Con más información Vamos con Eric Dávila Que tiene la información Vamos a hacer una pausa Y regresamos con información regional No le cambien Informativo NTR Información Fun Tradición News Music Interestamps Veracity Review We are television We are NTR TV En NTR Nos esmeramos Por ofrecerte lo mejor Por ello Contamos con lo más innovador En equipo tecnológico Además de personal Con la mayor experiencia Para llevar hasta tu hogar La mejor programación NTR TV Somos tu apoyo Somos tu respaldo Realmente si lo necesito Principalmente Para mi medicamento Somos tu enlace Con las autoridades La queja principal De los usuarios Es quejarse Del maltrato Aquí encontramos La respuesta Que buscas Y pues Ella ocupa Vaya sus pañales Eventualmente Y pues ahí se le hace Una aclaración A ver si nos pueden ayudar Denuncia NTR Aquí Tu voz y se escucha El Serpentario La mesa de análisis Y opinión de NTR Que lo que se dice En el Serpentario En el Serpentario Se queda NTR TV Pasa una hora agradable Disfrutando de la música Que más te gusta No te pierdas Ay papá Que te lleva Lo mejor de las notas Del género grupero Las últimas noticias De tus artistas Que ocupan Los primeros lugares En popularidad Y un rato muy ameno Al lado de Raúl Almaguer Martes 12 del día NTR TV En el Conteo Siempre a la vanguardia Para llevarte El top 10 De los éxitos Que hicieron época Y los que suenan Con todo en la radio No te aburras Haz de acompañar Del Conteo Los viernes A las 12 del día NTR TV La automedicación Puede traer repercusiones Que lamentar No lo hagas Si estás enfermo Consulta a tu médico especialista Además de los daños Que puedes causar A tu hígado Riñón Estómago Y otros órganos cruciales De tu cuerpo Puedes provocar resistencia A virus y bacterias Además de los efectos secundarios Que incluso podrían causar tu muerte Sé consciente No te automediques Consulta a tu médico Tú puedes dar el mejor regalo ¿Sabías que un solo donador Es capaz de salvar A nueve personas? Dona tus órganos Y brinda así Una esperanza de vida Tiende la mano a alguien Bríndales la oportunidad De vivir Zacatecas Joya del barroco virreinal Ciudad labrada en roca Pantera y plata Al golpe contundente Del artesano Tierra de fe Mezcla de razas Y cultura milenaria Zacatecas Caminarte es renacer En cada uno De tus callejones Descubre y enamórate De una ciudad Hecha poesía Informativo NTR Muchas gracias por continuar Con nosotros En informativo NTR Ahora nos vamos Con lo candente Del deporte Que nos trae Eber Rivera ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Hola Eric Muy buenas tardes Hoy en la información deportiva Tendremos Mineros a sacar oro En Oaxaca Caentuzas Anteleonas rojas Y Amolo Destina tres gastos especiales Para deporte Y Canelo es invitado Especial en la NBA Acompáñeme a ver Esta información Mineros buscará Sacar oro En Oaxaca Al visitar Este martes A los alebrijes De la jornada 10 Del torneo Clausura 2019 De la Liga de Ascenso Los zacatecanos Arribaron ayer A la capital oaxaqueña Con el objetivo De sumar En la jornada doble Vital En sus aspiraciones Para colocarse Entre los primeros lugares De la tabla general Hasta el momento El equipo De Andrés Carevic Marcha en la tercera posición Con 14 unidades Retuvo el invicto Y mantiene la mejor Defensiva Fireplay Del torneo El poder defensivo De las Leonas Negras De Guadalajara Fue suficiente Para vencer A domicilio 3-0 A las Tuzas De la Universidad Autónoma De Zacatecas En la fecha 9 Del campeonato Universitario Telmex-Telcel Con la derrota De la UAS Quedó en el quinto lugar De la zona 2 Del campeonato Con el objetivo De desarrollar Al máximo Al béisbol Boxeo Y caminata El gobierno federal Destinará 500 millones De pesos A estas tres disciplinas Durante el 2019 Anunció ayer El presidente Andrés Manuel López Obrador La mayor parte De los recursos Es decir 350 millones De pesos Será destinada Al llamado Rey de los deportes El favorito Del ejecutivo Quien espera Que México Clasifique En la disciplina A los Juegos Olímpicos De Tokio 2020 El Tapatío Disfrutó Del juego En el Staples Center Tras el anuncio De su próxima Pelea Frente a Daniel Jacob Que se llevará A cabo El próximo 4 de mayo En Las Vegas Esta es La información Deportiva Eric Mañana los esperemos Con más de deporte Pues ahí tiene Esta información Muchas gracias Ever Por estar con nosotros En esta tarde Y yo me despido Con esto Los vemos El día de mañana Con más información Aquí en Daniel NTR Muchas gracias Por estar Con nosotros Y lo veo El día de mañana Muchas gracias Vámonos ahora Con Marisol Orovich Marisol Nos tiene La recomendación Del día De hoy Y mira Ya que se acerca Semana Santa Nos trae Todas estas Recomendaciones Para poder Preparar Cualquier antojito Para este Semana Santa Que ya inicia Mañana La cuaresma Vamos a ver Hola que tal Muy buenas tardes Liliana Pepe Los saludo Con muchísimo gusto A ustedes Y a las personas Que nos sintonizan A través Del informativo NTR Hoy me encuentro En el callejón Del tráfico Justo al lado De la plazuela Genaro Codina En donde ya Se encuentran Varios Personas Vendiendo Algunos platillos Más bien dicho Algunos ingredientes Para los platillos De esta cuaresma Que está a punto De comenzar Que les parece Si vamos a ver Algunas imágenes De lo que aquí Podemos encontrar Tenemos Nopalitos Pipián Miel de maguey Dulce de vinaga Grajea Pasas Coco Y tenemos Camarón Guachal Es la prioridad Para hoy Para la cuaresma Nopal Nopal está En 40 pesos El kilo El pipián El kilo En 160 La miel 120 La miel De maguey Nos encontramos De 9 a 4 De la tarde Liliana Pepe Pues ahí está La recomendación Del día de hoy Para que ustedes También vengan A comprar Sus papas La miel El pipián Y todo lo necesario Para estos 40 días De deliciosa comida De cuaresma Obviamente Me despido Y los espero Mañana En nuestra Siguiente Recomendación Hasta la próxima Ahí tiene La colaboración Verde Nuestra compañera Marisol Orowich Para que vaya A este laberinto Aquí en el centro De Zacatecas Y pues Compre pipián Nopalitos Cualquier cosa Pescado Ya sabe Para cualquier Antojito Pues que se antoje Toda esta cuaresma Que inicia el día de mañana Oye Que rico De verdad Se me hizo agua La boca Ya Sin la preparación Previa Pero ya Quiero probar Todas estas delicias Esta comida Tradicional de cuaresma Que en efecto Comienza mañana Así que ahí Tiene una excelente opción Para todas las amas De casa Que nos ven en casita Para que acudan Y consuman local En el mercado El laberinto Gracias Pepe Nos vemos mañana Lidiana Hasta mañana Y por supuesto Que hoy martes Tenemos colaboración La opinión Es de Jenny González Hola ¿Cómo están? Muy buenas tardes Mi nombre es Jenny González Arenas Y el día de hoy Vamos a hablar Del moving O del acoso laboral El acoso laboral Es una situación Que se viene dando De manera sistemática En diferentes centros De trabajo Que puede ser De diferentes tipos Puede ser ascendente Es decir Cuando un grupo De trabajadores Se organizan Para atentar En contra De la tranquilidad Del trabajador Del patrón En este caso O bien Puede ser descendente Cuando el trabajador Sufre de violencia Por parte de su jefe Pero también Hay otras ocasiones En las que el acoso laboral Se da de manera horizontal Es decir Algún grupo de trabajadores Que convierten en víctima A uno de sus compañeros De trabajo Y hacen que sea Muy complicada Su relación laboral En este tipo de situaciones Es muy importante Que tomemos en consideración Que el moving O el acoso No solo afecta A la persona Que se está convirtiendo En víctima De estas violaciones Sistemáticas O de estas agresiones Sistemáticas Por parte de sus compañeros O de sus empleadores Sino que también Este acoso Va a afectar De manera directa Las relaciones personales De un trabajador O las relaciones familiares De un trabajador Inclusive La productividad De la empresa Un trabajador Que es víctima De acoso Desafortunadamente No puede dejar La violencia De la cual es víctima En su centro de trabajo Y la va a ir a reproducir En su centro familiar Se desquita a veces Con sus hijos O con su familia O finalmente Ellos sufren O ven el deterioro Que está sufriendo El trabajador En su entorno familiar También es muy común Que estas personas Sufran de enfermedades Como estrés Como insomnio O como exceso de sueño Lo cual obviamente Que tiene que ser atendido Por un médico especialista Y también repercuten La productividad De la empresa Porque las empresas Se ven afectadas Por la gran movilidad De trabajadores Que tienen derivado De este círculo de acoso Por lo cual es muy importante Que tengamos en consideración Que hay que atender Este problema Muchísimas gracias Un tema por demás interesante Agradecemos a Jenny González Yo me despido Lo veo mañana En punto de las dos En este espacio Su espacio Informativo NTR Informativo NTR Música 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 Gracias por ver el video.